Seguimos muy pendientes del torneo de candidatos que el día de hoy, 9 de abril de 2024, inicia su ronda número 5 luego del primer día de descanso. Sin embargo, en este video no vamos a hablar del candidato, sino de otra noticia que está rodando por allí desde hace un par de días. Se trata del jovencito de Turquía de tan solo 12 años, Yajis Erdogmus, quien se acaba de convertir en el gran maestro más joven del mundo por el momento. Y es que logró su última norma en el recién finalizado Open de Grenke 2024, en donde hizo 7 puntos de 9, enfrentando entre otros al gran maestro Hans Niemann, que fue el que ganó el torneo al final, y también al gran maestro Mishra Abimanyu, que de hecho es el que tiene el récord de ser el jugador que a más corta edad consiguió el título de gran maestro. Y ojo, no quiero que confundan estos dos términos, ¿no? Mishra sigue siendo el más joven de la historia, mientras que Erdogmus, en ese ranking de la historia, está de cuarto, con 12 años, 9 meses y 29 días. Solo por detrás de Mishra Abimanyu, Sergei Karyakin y Domarajo Gukes. Sin embargo, en este momento el turco es el jugador más joven en tener el título. Y bueno, tenía que traerles este video sí o sí, porque es que esto está cambiando constantemente, ¿no? En los últimos años los jugadores se están haciendo grandes maestros demasiado jóvenes. De hecho, antes de Erdogmus también el récord lo tenía otro jugador de Turquía, Eris Gurel, un jovencito del que ya hemos hablado aquí en el canal y sorprendió en la Copa del Mundo del año pasado. Pero bueno, quédense hasta el final y prepárense, por supuesto, para ver la partida que le dio este título o la última norma a Erdogmus. Fue en la última ronda del Grenke Open en donde se enfrentó a un joven maestro Fide llamado Marianca Notangel. Un jugador que, bueno, también estaba teniendo un torneo brutal, ¿no? Y es que llevar 6 de 8 en un torneo tan fuerte es simplemente increíble. Con las piezas blancas en esta partida, en ese momento, maestro internacional Yagis Erdogmus de tan solo 12 años iniciaba con la jugada de 4, mientras que su rival, el maestro Fide Marianca Notangel de Alemania, respondía con E5. Caballo F3 por parte de Erdogmus y ahora caballo C6. Alfil B5, tenemos una apertura española, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, D6, torre E1, alfil D7 y C3. De momento todo muy teórico, por supuesto, es una española aquí bastante normal. Y ahora Notangel decide jugar G6, una línea que es secundaria, pero que es bastante interesante. La idea, por supuesto, es sacar el alfil via G7, ya que por aquí está un poco encerrado. Aquí lo más conocido es B5 directamente y tras alfil C2, caballo E7, con los planes típicos de llegar a la casilla G6 para buscar F4. Pero bueno, tras G6, la blanca decide jugar D4 directamente tomando el centro, alfil G7, alfil G5. Aquí, interesante H3 que se está jugando mucho últimamente para siempre evitar los temas del salto del caballo o el alfil. Pero bueno, tras alfil G5, enroque por parte de las negras, caballo BD2 de Erdogmus, H6, alfil H4, E4, caballo por D4, caballo por, peón por, alfil por y dama por. Fíjense que en esta posición, pues las cosas están muy parejas. Parece que las blancas están algo mejor gracias a los peones centrales, ¿no? Que le dan buen espacio. Sin embargo, aquí las blancas, perdón, las negras juegan D7 y no tienen ningún problema, ¿no? Se quitan de la clavada y también ofrecen cambio de damas. Erdogmus decide rechazarlo con la jugada Db3 y ahora caballo H5. No estoy seguro si aquí el maestro turco, el joven maestro turco, necesitaba ganar, ¿no? Llevaba en ese momento 6 de 8. Normalmente en este tipo de torneos se necesitan 6 y medio o más. Supongo que igual quería ganar la partida porque fíjense en la diferencia de lo que hay. Caballo F3 por parte de Erdogmus y ahora torre AB8. Una jugada quizá un tanto pasiva aquí por parte de las negras, ¿no? Y es que, bueno, sí es necesario defender el peón, pero quizá se podía jugar algo más activo con torre FE8 atacando el peón de E4. La idea es que si dama por B7, entonces viene torre EB8. Y si dama D5 para mantener todo defendido, viene caballo F4. Ojo, no se puede capturar de momento el peón de B2 porque la torre está en el aire. Pero tras la jugada caballo F4, entonces vendría dama C4 y ahora sí torre por B2. Y bueno, las negras aquí no pueden estar mal, ¿no? Pero tras la jugada torre AB8, Erdogmus juega torre AC1. La posición sigue igualada. Torre FE8, dama D3, dama G4, alfil G3, caballo por H por torre B3. Perdón, torre E7. Y ahora aquí las blancas juegan dama B3. Como les dije, la posición está bastante pareja. Pero en esta partida vamos a ver la diferencia que existe entre un jugador como Erdogmus. Que bueno, ya se iba a convertir en gran maestro. Y un maestro FIDE de 2381. Que no está mal para ser maestro FIDE, ¿no? Está muy cerca de los 2.400 que ya es fuerza de maestro internacional. Pero aquí se verá la fuerza prácticamente entre un gran maestro y un maestro internacional. Y es que las negras deciden jugar C6. Un error porque recuerden que el peón de B7 está clavado. Aquí lo correcto era sencillamente dama D7. Retrocediendo y jugando algo defensivo. Pero manteniendo una posición muy sólida. Tras E5, se puede jugar D por E, D por E y dama B5. Ofreciendo el cambio de damas para entrar en un final que difícilmente van a ganar las blancas. En cambio, tras C6, aquí Erdogmus, bueno, no perdona. Juega torre por C6 aprovechando que el peón está clavado. Y la idea quizás de las negras era que, bueno, aquí pueden jugar torre por E4. Ganándose un peón. Ojo, ¿por qué en este momento las negras no jugaron torre por E4 directamente en vez de C6? Porque sencillamente viene torre por C7. Y bueno, la torre está muy activa en la séptima fila, ¿no? Pero bueno, tras la jugada C6, torre por, torre por E4, torre por E4 y dama por. Las blancas jugaron torre por D6. Y bueno, ahora tienen un peón de ventaja. Probablemente las negras confiaban en que está doblado y no me debería hacer mucha diferencia. Además, pues también está tocado el peón central con algunas piezas. Torre C8 por parte de Notangel que quiere entrar con la dama, con la torre a molestar. Torre D7 por parte de Erdogmus que ahora amenaza el peón de F7. Torre C1 jaque, rey H2. Dama F5 atacando la torre, defendiendo el peón. Y aquí Erdogmus decide jugar torre D8. Posiblemente la jugada más sólida y es entendible, ¿no? Está jugando una última ronda buscando su última norma para ser gran maestro. Pero de hecho, aquí sí era posible torre por B7 ganándose el otro peón. Tras dama H5 jaque que sería un error, viene caballo H4. Y el problema es que hay muchísimos temas sobre el punto F7. Parece que las negras se pueden salvar con G5 clavando o aprovechando la clavada del caballo. Pero el problema es que tras torre B8, las negras están perdidas, ¿no? Por ejemplo, si rey H7, viene dama D3. Hay que cubrirse de dama en cualquier momento y el caballo se come la dama. Y si en lugar de eso se juega al fil F8, pues viene dama A3. Y las negras deben estar mate aquí en pocos movimientos. Pero bueno, Erdogmus decide jugar torre D8 jaque. Rey H7 por parte de Notangel. El G4 aquí del maestro, ahora gran maestro turco, atacando la dama con la idea, por supuesto, de desviarla. Y es que si la dama captura el peón de G4, la dama blanca capturaría el peón de F7. Y de momento no hay amenazas graves sobre el rey blanco. Dama F6 decide jugar aquí el maestro Fide alemán. Que bueno, sin embargo, es un error, ¿no? Aquí lo más correcto era dama F4 jaque. Y tras G3, dama C7 retrocediendo. Y bueno, entrando en una posición que no es nada fácil todavía, ¿no? De hecho, la máquina la valora casi como de igualdad. La única ventaja de la blanca de momento es el peón. Pero bueno, quizá las negras puedan controlarlo allí con las piezas. En cambio, tras la jugada dama F6, que es un error, torre D7 por parte de Erdogmus. Que ahora amenaza el peón de F y el peón de B7. Rey G8 de las negras intentando defender. Y ahora G3. De nuevo, aquí la blanca decide jugar extremadamente sólido. No quieren quitarse cualquier amenaza en la primera fila. O cualquier amenaza de mate. Fíjense que era posible dama por B7, ¿no? Para sencillamente capturar otro peón. Pero bueno, tras torre C2, quizá las negras pueden buscar algún mareo. En cambio, la idea de G3 es que tras alfil F8, que fue lo que jugó aquí Notangiel. Rey G2 por parte de Erdogmus, ¿no? El rey defiende al caballo. Está defendido tras los peones. Y bueno, siguen sin haber ningún tipo de tema sobre el rey blanco, ¿no? Fíjense, qué cauteloso aquí esto jovencito. Obviamente buscando su última norma. Alfil D6 por parte del joven Notangiel. Dama D5 de Erdogmus. Y ahora alfil C7. Bueno, aquí este es el último error de la partida, ¿no? Posiblemente torre C6 era única. Pero tras torre B7, alfil C7, si bien las negras logran defender las piezas de milagro, pues las blancas tienen dos peones de más, siguen presionando. Y tras una jugada como dama torre A7 para presionar en A, o sencillamente dama D7, deberían estar completamente ganadas. El problema de alfil C7 es que Erdogmus jugó dama por B7. Y si se dan cuenta, el alfil ahora no tiene escapatoria. Está totalmente perdido. Aquí, de hecho, pues las negras decidieron entregarlo en F4. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alfil D8, no? Pues viene dama A8 y simplemente el alfil está clavado. Y en caso de jugar alfil A5, que parece ser la otra casilla, entonces viene caballo E5. El alfil salió de juego, permitió la entrada del caballo y ahora los golpes sobre el punto F7 son decisivos. Tras la jugada alfil F4, por supuesto, la blanca jugaron G por F4, dama por F4 y caballo E5. En este momento, el maestro Fide alemán, Marian Khan Notangiel, decidió abandonar. Tras lo cual, Yajis Erdogmus se convertía en el gran maestro más joven del mundo por el momento, ¿no? Y es que, obviamente, va a llegar alguien más joven o sencillamente Erdogmus va a cumplir años y, bueno, alguien más se va a convertir en un maestro, en un gran maestro a más corta edad. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente espectacular lo que está pasando en el ajedrez, ¿no? 12 años, 9 meses y 29 días. El cuarto gran maestro más joven de todos los tiempos y el más joven de la actualidad. Realmente fantástico lo que está sucediendo. ¿Pero qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Y, bueno, me gustaría que me dejaran en los comentarios si creen que el maestro Fide argentino Faustino Oro, que tan solo tiene 10 años, logrará romper el récord de Mish Rabimanyu, convirtiéndose en el gran maestro más joven de la historia. ¿Será que lo puede lograr? Déjenme en los comentarios su opinión. Un gran saludo para todos, se me cuidan, y nos vemos en el próximo video.